Y un video en donde se la ve fuera de sí, discutiendo con sus vecinos. Le voy a pedir a nuestra producción que vuelva a poner ese video. Chicos, chicas, presten atención y vos, en tu casa, fíjate lo que pasaba. Mirá. ¿Qué estás hablando? ¡Chucame las pelotas! ¿Lo vienes a qué? O sea, tú le estás amameando vos. Te das cuenta. ¿No caen en mi palito? O sea, lo único que estamos haciendo... Voy a calar a trompada. No voy a calar a trompada. No voy a calar a trompada. ¿Vos no saliste a las 4 de la mañana, listo? No sé, a las 4 de la mañana. Jagándose la risa de llegando con música. Escuchá, gritando. Está el pitado, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, boludo? Sacala acá. ¿Qué es esto? No, no, no. Sacala acá, boludo. No, no, no. ¿Qué te parece a las 4 de la mañana? El derecho a la misión es correcta. El derecho a la misión es acá. Por favor, sacala con la cara. Acá va a tener de ahí. Un casamiento. ¿Qué te parece? ¿Qué? ¿Me está recibiendo? ¿Qué te pasa? Quizás me tomaría un minuto si lo tenemos. Porque yo creo, y esto sí está enmarcado en todo esto que estamos viviendo, yo particularmente sí creo siempre en la mediación del conflicto. Si vos tenés un problema con X, vos recurrís a un tercero para resolverlo. Sí. Así se han estructurado las sociedades civilizadas. Antes la gente luchaba por la misma tasa y se mataban. Ahora luchan por la misma tasa y se recurre a un tercero. Recordemos que, por ejemplo, saludar al otro con la mano era demostrarle en su momento que vos no te llevabas arma. Eso fue un punto de avance civilizatorio. Entonces, lo que está haciendo Cintia es negando las bases del derecho que nos ha hecho ser una sociedad civilizada. Vos tenés problemas con alguien, lo resolvés con un tercero. No lo resolvés a los gritos, no lo resolvés peleando. Por eso, termino, para eso nosotros como ciudadanos delegamos nuestro poder y no andamos armados por la calle. Hay policía. ¿Estás diciendo que Cintia Fernández actúa de manera primitiva? Sin duda. Pero a ver, Cintia Fernández actúa de manera primitiva. No, pero te puedo ayudar. Cintia Fernández actúa de manera primitiva. No, pero...